El Ministerio de Obras Públicas entregó un nuevo puente metálico de 36.57 metros de longitud sobre quebrada chocolate en la Unión, que beneficiará la movilización a más de 21.000 habitantes de las comunidades de Anamoros y El Sauce. Con esta entrega se suman ya 87 puentes, los construidos y 61 los remodelados en todo el país.